1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 He salido a la calle, abrazado a la tristeza Vi lo que no mira a nadie y me dio vergüenza y pena Los llantos desconsolados que estrangulan las gargantas Los ancianos encorvados parece que la tierra les llama La justicia está arrestada por orden de la avaricia El dinero que te salva es el mismo que asesina No me des más esperanza, sé que todos son mentiras Sacos llenos de agujeros para guardar alegría No me des más esperanza, sé que todos son mentiras ¡Suscríbete al canal!